La verdad está aquí, no la podrás ocultar Detrás de esta calle gris, cuantas más en la ciudad La verdad está aquí, no la podrás ocultar Detrás de esta calle gris, cuantas más en la ciudad Este es mi espacio, no es un palacio pero Desde acá se ve menos crudo el infierno y creo Que ayer llovía y no sé si era verano El tiempo pasa y me olvidarán los míos Solo la soledad me abriga de recuerdos Entre cartones, viento, un manto de nostalgia Ayer la vida me miraba con recelo Hoy día la sociedad me va de la mirada Soy un fantasma en vida, esperando el deceso Porque los problemas me dijeron, la calle o la soga Solo camino y cargo lo que llevo puesto Solo camino, no hay rumbo, no pienso nada Poco me importa lo que me diga la gente Van satisfechos mientras como de sus obras Bajo aquel puente del río se llevan mis sueños En mi mundo no hay caridad ni buenas obras Ya no sé si fueron deudas o problemas Pero estoy acá, algunos me dijeron loco Otros tacharon de cobarde, todos supieron opinar Y nadie supo darme ayuda Quizá mañana el mundo deje de estorbarle La verdad está aquí, no la podrás ocultar Detrás de esta calle gris, fantasmas en la ciudad Te invito a mi habitación en el vagón del viejo tren Tengo una caja con discor y una cena para el mes Con dos plazas de cartón donde podremos amarnos No siempre la estación fue un lugar donde encontrarnos ¿Cómo? Con cada decisión llegué a este punto Cuando se mata el esfuerzo, el alcohol me dio un refugio Hoy viajo entre los rieles y un rumbo Entre las aceras frías por una ciudad que no me ha visto De equipaje llevo lo puesto y un par de recuerdos De las veces que dijeron el mundo es injusto Pero yo no quería Y grité, rajando mis cuerdas vocales Y en silencio comprendí que estaba solo Y en la calle, utilizando las murallas para evitar el suelo Solo un perro me acompaña en el camino hacia el olvido Luego seré, alguien que alguna vez estuvo Una cara conocida, descarta luego de un trato y trato De que soledad no me deje mudo Es por eso que hablo solo, no quiero que creas que estoy loco Poco a poco se ahogó toda mi cordura Cuando comencé a buscar un tesoro en la basura Entre esas miradas que juzgan y se alejan con recelo Soy un fantasma en la ciudad, ya no sirve pedir auxilio La verdad está aquí, no la podrás ocultar Detrás de esta calle gris, fantasmas en la ciudad La verdad está aquí, no la podrás ocultar Detrás de esta calle gris, fantasmas en la ciudad De bebés y secuaces Carla Paz, el Ruble y el Drogic, como suena Y a vos y te arreglo ¡Qué mal!